Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, quiero tratar con ustedes en esta oportunidad el tema concerniente a la parousia o presencia invisible de Jesucristo en el año de 1914. Para los testigos de Jehová, la parousia es sinónimo de presencia invisible o su segunda venida. Y esto lo podemos ver acá, vamos a ver ahora dónde está esto de la segunda venida. Miren ustedes acá en la atalaya de 1970 del primero de enero, se lee lo siguiente, dice, la vuelta de Cristo, ¿qué significa para usted? ¿Cuándo y cómo viene? ¿Por qué debería interesarle a usted? Dice, hoy los que afirman ser cristianos por lo general piensan poco en la vuelta de Cristo, lo que la Biblia enseña sobre temas como el fin de este sistema de cosas. Y la segunda presencia de Cristo relacionada con él, que también se llama parousia o segunda venida, no recibe mucha atención de la gente. Entonces lo que quiero mostrar acá es que para los testigos de Jehová, la segunda venida de Jesucristo tiene que ver con su segunda presencia o parousia. Quiere decir que los testigos de Jehová creen que esa parousia o presencia de Jesucristo se realizó en forma invisible en el año de 1914. Para los testigos de Jehová, la presencia de Cristo es su segunda venida, que es la parousia. O sea que no es cierto que Jesús no vino en 1914 como su segunda venida, es sinónimo. Segunda venida o parousia o segunda presencia de Cristo es lo mismo. Para los testigos de Jehová, Jesús ya vino como su segunda venida en 1914, que es sinónimo de parousia o su segunda presencia. Bueno, esto quería yo demostrar que es así en su propia literatura. Ahora veamos la profecía de Daniel capítulo 4, que tiene que ver con este año de 1914 como el comienzo del tiempo de los gentiles. Según los testigos de Jehová, ellos sacan a colación la profecía de Daniel capítulo 4, versículo 16, que tiene que ver con Nabucodonosor y su castigo que tuvo que estar comiendo pasto por siete tiempos. Los testigos de Jehová siete tiempos equivalen a dos mil quinientos veinte días, que son trescientos sesenta días del año por siete años. Estuvo Nabucodonosor pastando, hacen los dos mil quinientos veinte días y como cada día para Dios es como un año, entonces son dos mil quinientos veinte años. Entonces, Aguas Tower toma el cautiverio de Jerusalén por Nabucodonosor en el 607 y llega a la cifra de 1914, que es el Paraguas Tower, es el comienzo de los últimos días. Así, comienzo de los últimos días. Y que en ese año se cumplieron los tiempos señalados de las naciones también. Y que Dios dio la gobernación al más humilde condición de la humanidad, que es Jesucristo, según vemos en el parro veintinueve. Bueno, amigos, testigos de Jehová, esta es la enseñanza básica de los testigos de Jehová. Pero quiero decirles que este cálculo de los siete tiempos de Daniel capítulo 4, verso 16, no es un alimento exclusivo que Dios le dio a su esclavo fiel discreto en la persona de la Watchtower. No, señor. Y tampoco fue un alimento que recibió el pastor Russell directamente de Jehová como el escogido de Dios. No, señor. Quiero que se hagan ustedes que esta enseñanza de los siete tiempos, que dan dos mil quinientos veinte días y dos mil quinientos veinte años, y del 607, es un calco, es un pirateaje. Se lo pirateó Russell de su jefe, de su mentor, que era Nelson Barbour, por quien él trabajó en su revista El Heraldo de la Mañana en los años de 1876 a 1879, en que se retiró para formar su propia revista La Playa de Sion. Él trabajó para un aventista del séptimo día con quien comulgaba de sus enseñanzas e ideas. Esta idea de los siete tiempos es un calco, es una pirateada que hizo Russell de su jefe y se lo llevó para la Watchtower, y se lo voy a demostrar a ustedes que es así. Y, veamos ahora, veamos acá, El Heraldo de la Mañana, escrito es escrito, vamos a irnos a la introducción, y vemos acá, The Midnight Cry y El Heraldo de la Mañana, and Herald of the Morning. Aquí dice, vean ustedes, quién es el autor, Boston Massachusetts, Nelson H. Barbour, editor y publicador. Este es el publicador, era un aventista del segundo avenimiento, vemos acá su nombre, por quien trabajó el pastor Russell antes de fundar La Watchtower. Y veamos qué cosa es lo que él enseñaba, en ese Heraldo de la Mañana, lo que publicó en el año de 1875, antes de fundar La Watchtower. Aquí estaba como editor asistente, nuestro amigo Charles T. Russell, y si nos vamos a la página 113, donde está esta enseñanza, es muy curioso ver acá, acá, paramos acá. Mira lo que está enseñando en el año de 1874, Nelson Barbour, con la ayuda de Russell. Dice así, mira lo que dice Barbour, dice, yo creo que el Evangelio de la Dispensación terminará en el año de 1878, y creo que los judíos no serán restaurados a Palestina hasta 1881, y que los tiempos de los gentiles, que son los siete tiempos proféticos, pueden leer ustedes, de 2520 años, o el doble de 1260 años, que empezaron cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a los judíos en el año 606, como enseña la ciudad de La Watchtower, más el año 0, más el año 0, edad 607, ¿no? No terminarán hasta el año de 1914, o 40 años, a partir de ahora. Ven ustedes, que para el señor Barbour, él usaba este cálculo de los mil que vivieron 20 años, y de los siete tiempos. Esta idea no vino de Russell, no fue recibido por Russell, por parte de Dios. Esto fue una copia, él se lo pirateó, se lo tiró, se lo llevó, y se lo llevó para su molino. Se lo llevó para su molino cuando se salió y se peleó con Barbour. Y copió estas dos enseñanzas de Barbour para la ciudad de La Watchtower. Es por eso que la ciudad de La Watchtower tiene enseñanzas del adventismo, de la religión adventista, del segundo obedimiento, que formó Barbour. Y no fue ningún alimento que recibió Russell, por si acaso, de Jehová, porque esto lo publicó después, o copió igualito, Russell, en su doctrina, y pasó a Rutherford, y pasó a France, y pasó hasta ahora. Esta es una enseñanza de los adventistas, por si acaso. No es nada que Dios le dio exclusivamente a nuestro querido amigo, el señor Russell. Pero a la vez, este señor Barbour, que era mayor en edad que Russell, también fue discípulo del fundador del adventismo milenialista, que fue Guillermo Miller. Miller decía que el fin del mundo vendría en 1843. ¿Y cómo hizo su cálculo? Increíble. Aquí vemos, vamos a mostrarles a ustedes, en esta publicación de 1844, que se llama La Historia de los Adventistas. Aquí, en la página, vamos a la página 15, aquí tenemos esta parte de acá. Página 14 y 15. Aquí, ven ustedes, lecturas de Miller, página 251. Sí, Miller Lectures, página 251. Y vean ustedes cómo Miller, cómo llega a su fecha de embajador para 1843. Usa el mismo cálculo de los 2520 años. Y dice así, fíjense, aquí arriba, siete tiempos, no pueden ser comprendidos menos de siete veces 360 revoluciones que da la Tierra en su órbita. O sea, 360 días al año, haciendo 2520 años, dice acá. Haciendo 2520 años. Y estos 2520 años, él los compara no con el 607, sino compara con el cautiverio de los judíos, cuando estaba el rey Manasés, que fue en el 677. Entonces, como no usan 607, puso 70 años, este, más. Llegó, pues, que la fecha de embajador sería en 1843, porque si resaltamos 677 de 2520 años, da 1843. Y dijo, ajá, los siete tiempos que son 2520 años, igualito como creía Russell, porque se lo copió de Barber y Barber se lo copió de Miller. Ahí vemos, Miller, sacó los siete tiempos, igual a 2520 años, y 2520 años, menos 677, no puso 607, no, 677, que era la fecha del cautiverio de los judíos, cuando estaba el rey Manasés. Entonces, resta esa cifra, y le da 1843. Por supuesto, no vino el Armagedón, entonces se quedó triste este señor. Entonces, cuando Miller afirmó que Jesucristo volvería en 1843, y posteriormente lo refinó para el 21 de marzo de 1843, cuando el 21 de marzo no vino el Armagedón, él cambió la fecha al 21 de marzo de 1844, que fue el siguiente año, y luego para el 22 de octubre de 1844. Como todas las fallaron, todas las fechas les fallaron, la gran decepción, como sucedió más adelante, vio el comienzo de la ruptura de los milenaritas, que a continuación se enumeran alrededor de 100.000, y más tarde se regruparon en diferentes grupos, como adventistas del séptimo día y del segundo advenimiento, que fue la ramificación del adventismo milenarista. Como ven ustedes, señores, aquí vemos la prueba. Miller, dice, miren, lecturas de Miller, página 251. Miller usaba los siete tiempos de Daniel 4, y era la misma interpretación. No es que se haya copiado de Russell, Russell vino después, sino que fue Russell que se copió de Barbur, y Barbur a la vez se copió de su jefe, del cual renunció y se retiró, porque no se cumplió el fin del mundo para 1843, y formó su grupo también, Barbur, que es el grupo de los adventistas del segundo vendimiento. Se copió también, se pirateó las enseñanzas de Miller, con respecto a los siete tiempos de Daniel, y que es la misma interpretación que usa la Watchtower hoy en día. Simplemente que en vez de usar el 607, usó el 677 y le dio 1843, que todos sabemos que es la fecha que Miller usó, como la fecha del Armagedón, que por supuesto no vino. Esa es la realidad. La Watchtower de hoy en día tiene influencia adventista 100%, y aquí lo vemos, que este alimento espiritual de Russell fue un pirateaje, fue un pirata, Russell fue un pirata, y se robó la doctrina de Barbur, y Barbur se la robó a Miller. Esta es una enseñanza adventista que hasta ahora subsiste en la Watchtower, entre otras. Bueno, los invito a pasar a la parte 2 de este video, porque es interesante, quiero seguir conversándoles sobre la historia, y sepan de dónde viene la presencia invisible de Jesucristo. Por favor, vayan a la parte 2 de este video. Muchas gracias.